La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota Si esa bota te duele, hay que seguir en pie No importa lo que pase, hay que obedecer bien Si esa bota te duele, hay que seguir en pie No importa lo que pase, hay que obedecer bien La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota, La Bota La Bota, La Bota No sé que pasa Lupita, no sé, que pasa Lupita, no sé, que pasa esa niña, no sé, que él no le quiere, bañar, que ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baila Lupita, sí, sí, que baila Lupita, sí, sí, mambo, 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 sí, 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 sí. Lupita, sí, 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Mamó, mamó, mamó, mamó! ¡Sí, sí, sí, sí!